Vamos a cambiar de tema, la Cámara de Diputados conocerá este miércoles el informe que rendirá la Comisión Especial que investigó el aumento de salarios que se hicieron miembros de la Cámara de Cuentas. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, según ha trascendido, la Comisión habría determinado que no hubo ilegalidad en la indexación de los sueldos. Pese a que la rendición de este informe estuvo agendada para ser conocida en la sesión de este martes, el punto fue dejado sobre la mesa. Dilepsio Núñez, quien preside la Comisión a cargo, no quiso ofrecer mayores detalles, pero claramente dejó a entender que el organismo fiscalizador del Estado actuó apegado a la legalidad. La Cámara de Cuentas, igual que la Suprema Corte, la Cámara de Diputados, el Senado, la Junta Central Electoral, etc., son órganos constitucionales que tienen prerrogativas que no tienen otras instituciones, como en el aspecto administrativo, operativo, financiero, etc., etc. La diputada de oposición Ginette Burnigal, quien también es miembro de la Comisión, confirmó que pudieron determinar que la Cámara de Cuentas actuó a partir de una resolución que ya había sido aprobada por la pasada gestión. No obstante, la legisladora firmó el informe, alegando que la Cámara de Diputados no tiene calidad moral para enjuiciar a nadie. Yo estoy introduciendo ahora en el hemiciclo un artículo que la Comisión no me aceptó, recriminando a la Cámara de Cuentas. Pero con qué moral la Cámara de Diputados, que está en los medios de comunicación, vamos a ser claros, con unos bonos, con una sarta de acusaciones de los mismos diputados, hablando de millones de pesos con la ley de partidos, va a interpelar a nadie, dígame. Solo tenemos que reestructurar este cuerpo primero y darnos a respetar. Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar, pues muchos aspiraban a que estos funcionarios pudieran ser interpelados. Y decir hoy que en ese informe que se va a dar no hay una violación a la Constitución, no hay una violación a la ley salarial 105-13, decir que no fue un abuso de parte de ellos cuando el año pasado estaban reclamando un aumento del presupuesto, yo creo que es una irresponsabilidad de esa comisión hoy venir a decir que hubo un aumento justificado. Aquí lo que procede es hacer un informe conforme a lo que ha sucedido, una violación a la ley 105. Si la Cámara de Diputados, la comisión que trabajó sobre esa investigación, que fue presidida por mi amigo Dilesio Núñez, no trae un informe que se corresponda con lo que ha sido ilegítimo, de seguro que el cuerpo tendrá que reprocharlo y rechazarlo. Se recuerda que el incremento de salarios del Pleno de la Cámara de Cuentas fue de entre 65.000 y 73.000 pesos mensuales. Yarilis Calcaño, CDN.